En la República Dominicana, donde tristemente hubo un aparatoso accidente, un choque entre un camión de cemento y un autobús de pasajeros que dejó a por lo menos nueve víctimas fatales. Eso sucedió temprano por la mañana en Jaina, cuando el camión impactó el autobús y ambos vehículos cayeron por un barranco. Qué horrible lo que está viviendo nuestra gente de Jaina. Ya, mire, decenas de funcionarios llegaron a esta zona para sacar a los pasajeros que estaban atrapados y se ha producido tremendo embotellamiento debido a las labores de rescate. De hecho, nos han comunicado que dos niños fueron rescatados, pero toda esta información está saliendo en estos momentos. Testigos aseguran que el autobús quedó sepultado por el vehículo pesado justo después del encontronazo. Escuchemos. Las autoridades informaron que por lo menos 18 personas fueron trasladadas a un hospital y que continúan estas labores de rescate en la zona, aunque temen que lamentablemente no haya más sobrevivientes, mientras los familiares se están acercando al lugar del hecho, los que piensan que su ser querido iba y les mantendremos informados.